Bien, ahora nos vamos a trasladar hasta Chorríos. Grego Arroz se encuentra allí en Residar. ¿De qué se trata? Este es un taller de reciclaje. Los detalles los amplía Grego Ar. Adelante, Grego Ar. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Más que un taller de reciclaje, es una empresa social que durante algunos años ya está funcionando gracias a la iniciativa de un joven, que es Boris Gamarra. ¿Y con quién vamos a conversar y quién nos va a dar detalles de cómo nace esta empresa social? Él nos ha estado comentando hace algunos minutos que ha sido trabajador de un banco, no de uno, de varios bancos, alumno de la San Marcos. Él ha estudiado la carrera de Economía y gracias a esta carrera es que él se dio cuenta de que a través de su profesión puede ayudar a muchas personas y qué mejor que a través del reciclaje. Estamos con Boris Gamarra, acá está a mi costado y gracias a este joven, como te repito, son muchas las personas que hoy pueden acceder a productos de buena calidad, en buen estado y sobre todo a bajo precio. Boris, bienvenido a TV Perú. Tú me señalabas que hasta hace un par de años trabajabas en un banco, has estudiado Economía en San Marcos, nada más, pero que de un momento u otro te diste cuenta quiero ayudar a la gente. Quiero que esas personas que al igual que yo, como me levantaba temprano con mi madre y necesitábamos cosas, nos íbamos a la cachina, yo quiero que esas personas también utilicen estas mismas cosas, pero en mejores condiciones. Sí, efectivamente. El proyecto nace para solucionar esa problemática porque existen muchas personas que por tener poco presupuesto, su opción de mercado, su opción de compra son las cachinas y las cachinas son mercados que concentran el tráfico de objetos robados, todo lo que entra por contrabando. Es una zona peligrosa donde si es que tú vas con tu hijo, pueden conocer cosas extrañas. Entonces, a partir de residiar estas personas que tienen poco presupuesto, pueden llamarse pobreza urbana, lima marginal, tienen opción de poder comprar cosas, pero sin sumar a la delincuencia, sino sumar, por ejemplo, a una empresa que genera empleo a 12 personas que también son de la propia comunidad. Entonces, se genera todo un círculo virtuoso a partir de lo que estamos haciendo aquí en Residar. Ahora, Boris, coméntanos, nosotros ahorita, ¿en qué parte, en qué área nos encontramos de esta empresa social que tú has creado? Nos encontramos en el área de almacenes, estamos en el área de electro. Entonces, todos los electrodomésticos que llegan a Residar, primero pasan por un proceso que le llamamos en general puesta en valor, que consiste en poder diagnosticar cuáles son sus fallas. Luego, lo arreglamos, viene un técnico especializado, por ejemplo, la refrigeradora. Por ejemplo, esta refrigeradora, ¿lo han podido ustedes, les han donado, lo han encontrado? ¿Cuál es la historia de esta refrigeradora? ¿Cuál es la historia de esta refrigeradora? Nosotros trabajamos bajo una palabra que es compartir. No usamos la donación, porque la donación te lleva a una situación de verticalidad. Es que yo ayude. Entonces, en compartir, yo puedo compartir una chompa con mi hermano, yo puedo compartir una refrigeradora con mi vecino. Entonces, nosotros usamos esa palabra. Una familia ha compartido esta refrigeradora con... Y ya no la utilizaba, para ellos ya no le servía. Ya no la utilizaba. Nosotros tenemos camiones que pasan... Esa refrigeradora la han traído desde La Molina. Hemos ido con nuestro camión, lo hemos recogido, lo hemos traído aquí, ha venido el técnico, le ha diagnosticado su falla, lo ha reparado, y ahora, y con esas condiciones, recién va a salir a venta. Entonces, nosotros sabemos que más de los 11 millones y medio de peruanos que pertenecen a la pobreza urbana, solamente el 10% tiene una refrigeradora. ¿Y qué implica no tener una refrigeradora? O sea, implica que, por ejemplo, una madre soltera, una madre soltera que trabaja y está en una época de lactancia, no pueda guardar esa leche materna en la refrigeradora y cuando su hijo vaya al nido, no va a poder tener toda su potencialidad cognitiva, ¿no? Ahora, Boris, un electrodoméstico nuevo en perfecto estado te supera los 300, 400 soles. Acá, el electrodoméstico que llega y ustedes lo reparan, ¿a cuánto lo están vendiendo? Principalmente, o sea, cualquier electrodoméstico que compres en Residar tiene garantía. Esa es garantía, claro, porque todas las personas que tienen poco presupuesto valoran mucho su dinero. Entonces, nuestros precios son del precio, un artículo, como tú dices, cuesta 300. Aquí en Residar lo puedes encontrar en promedio entre 80 y 100 soles. 100 soles. Menos del 50%, es la regla general. Muy bien. Julio, además, acá en Residar también tiene un bazar, lo que estamos observando. Por ejemplo, este es un armario que para algunas personas ya no les era útil, pero acá le han arreglado, le han dado vida y lo han puesto a la venta. Por tan solo 80 soles se pueden llevar este armario, pero no solamente lo que es este tipo de productos. También hay, por ejemplo, ropa. Muchas de las personas que tienen mucha ropa en su vivienda y no saben qué hacer, van y llaman a Residar, llaman a Boris para que les entreguen y ellos, una vez que ingresa acá al bazar, lo que hacen es repararlo, arreglarlo y ponerlo a la venta. Ese es el trabajo que realiza Boris Gamarra desde hace algunos años junto a un grupo de jóvenes y personas. No sé si es que hubiera alguna pregunta, porque Boris está muy atento a responder y contar un poco más su historia. Gregoire, claro, sería interesante que nos dé, por ejemplo, el número telefónico. Yo tengo cosas en mi casa y si quisiera entregárselo a Boris para que él lo ponga en valor y le permita que otras personas puedan acceder a estos productos que yo no uso, ¿cómo hago? ¿Cuál es el procedimiento? Ah, bueno. Buenos días. Tenemos diferentes canales de comunicación. Por ejemplo, puedes llamar al teléfono fijo, que es el 258-6318. Puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp al 94-609-5818. Puedes ingresar a nuestra fanpage, nos buscas en Facebook como Residar. Tenemos una web, también pones en Google Residar y salimos nosotros. Entonces, haces tu solicitud. ¿Sabes qué? Yo vivo en Miraflores y tengo, no sé, un ropero que me ocupa mucho espacio en mi casa y nosotros pasamos con nuestros camiones, pasamos con nuestro personal a recoger estos estos bienes que tú quieres compartir con Residar de manera gratuita, ¿no? Y ya cuando llegan aquí va a suceder todo el procedimiento que les estaba comentando. Pero también hay un procedimiento en el tema de la ropa, porque ustedes no solamente lo reciben y de inmediato lo ponen ya a la venta, sino que pasa por todo un procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? Sí, así como los electrodomésticos y los artefactos pasan un procedimiento, el tema de la ropa, una vez que llega a Residar, primero se le echa un desinfectante para los ácaros, se le tasa a un precio justo y luego con esas condiciones recién pasa la venta. Entonces, de esta manera sabemos, por ejemplo, que en nuestra tienda la gran mayoría de personas viene a buscar muebles y diferentes tipos de ropa, ¿no? Ahora, el dinero con las ganancias, ¿qué es lo que hacen con las ganancias? Porque eso mucho se pregunta, ¿qué hacen con las ganancias? Como te comenté al principio, nosotros nos definimos como una empresa social. ¿Por qué? Porque medimos tres impactos. Nuestros KPIs los medimos de tres maneras. Primero, el tema ambiental, porque estamos reutilizando las cosas, estamos extendiendo el periodo de vida de las cosas, el tema social, porque somos la opción formal para las personas que tienen poco presupuesto y compran objetos usados, y la parte económica es que a comparación de una ONG, nosotros sostenemos toda nuestra operación. ¿A qué me refiero con sostener nuestra operación? Nosotros tenemos 12 trabajadores en planía, están en planía, es decir, le pagamos sus beneficios sociales, tienen vacaciones, etc., trabajan 48 horas, y con los ingresos que tenemos de la venta cubrimos esos costos. El camión cuando va a recoger, tenemos que comprar el petróleo y se paga con eso. Y en ese sentido, todos los costos de lo que implica residar, se paga con los ingresos que tenemos de la tienda. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Esta es la historia de Boris Gamarra. Julio, un joven que hace un par de años empezó con este sueño para poder ayudar a las personas de bajos recursos. Y él y otro grupo de jóvenes se juntaron y ahora, a través del reciclaje, vienen apoyando. Y este es el esfuerzo, este es el sueño que tenía Boris, por ejemplo, de apoyar a la gente con productos a bajo costo, pero de muy buena calidad. Por último, Boris, dinos, ¿de qué hora, a qué hora atiendes y cuál es la dirección exacta de residar? Sí, trabajamos de lunes a domingo. Pueden venir desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros paramos para almorzar de 1 a 3 y pueden venir con 5 soles, con 1 sol y se van a poder llevar alguna cosa que necesitan en su casa. No solamente ropa, hay incluso útiles, hay refrigeradoras, hay de todo acá. Tenemos un stock bastante diverso, como tú dices, incluido a lo que has dicho. También tenemos USBs, cargadores y a los chicos que están estudiando en las universidades nos ha llegado un loto interesante de calculadoras científicas. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Esta es la historia que nos acaba de contar Boris Gamarra. Así que todos ya están invitados a visitar, residar y de esa manera también contribuir con este grupo de jóvenes que vienen, como dicen, salvando el planeta y de esta manera retirando todo lo que es inservible para ellos les sirve y de esta manera ellos también continúan ayudando a más personas, Julio. Muy bien, muchas gracias, Gregor, entonces, por esta interesante nota. Ya lo saben, lo pueden ubicar a través de su fanpage en la página, en el Facebook, ponen residar y van a poder ubicarlos para poder o ir a comprar estos productos o también para poder entregar o compartir los productos que ya no usan en casa. Bien, no hay tiempo para más aquí en esta secuencia en Alerta Verde, así que vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!